Hay personas que tienen un conflicto entre su fe y su sexualidad que están buscando también una cura, pero no hay una cura para esto y no es necesario para cambiar. Cuando las personas o grupos sociales discuten sobre una posible cura a la homosexualidad, ¿no están ejerciendo la discriminación? Al hablar de curas, sencillamente la asumen como una enfermedad. Es fácil imaginar a un padre o una madre buscando alternativas sin pensar si son éticas o no, para detener los tempranos impulsos hacia el mismo bando de su hijo adolescente. Es común igualmente encontrarse agrupaciones pro-gays organizando marchas, festivales y eventos para pedir por sus derechos. Los extremos siempre estuvieron definidos. Los intransigentes, intolerantes, de mente cerrada y la comunidad rosa pisoteada en la búsqueda constante por ser escuchada o reconocida. Yo buscaba una cura para cambiarme desde homosexual a heterosexual y más masculino. Era una fantasía y viene con mucho daño a mi mente. Poco a poco fueron aprendiendo a respetarse y a aceptarse. Straight, gays, bisexuales, lesbianas, transvestis, transgéneros y célibes. Pero hay nuevos integrantes en este baile. Son los ex-gays. Y lo han hecho con muy malas pulgas. Porque desde la firma en septiembre pasado por el gobernador de California Jerry Brown de una ley que prohíbe el uso de las desacreditadas terapias de conversión, muchos supuestos homosexuales reformados han protestado aunque usted no lo crea y exigen su derecho a continuar con el tratamiento. Imagínense nomás. Este tipo de consultas tienen muchos detractores, aunque estos individuos invaden con testimonios de sanación. Sin embargo, para muchos expertos son personas entre la espada y la pared, con un conflicto entre su sexualidad y la religión, que saldan en reuniones grupales al estilo de Alcohólicos Anónimos de no caer en tentaciones carnales. Ahora bien, ¿no cree usted que mientras existan candidatos, estos psicoanalistas de tercera clase seguirán engordando sus bolsillos y cuentas bancarias? Sergio Urquidi, Soy TV